El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha anunciado que el primer ministro chino, Li Heqiang, viajará próximamente a Filipinas para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con China. Veamos más detalles. Este año se cumplen el 50º aniversario de la fundación de la ANSEA y el 20º aniversario de la cooperación de la ANSEA con China, Japón y la República de Corea. El año que viene será el 15º aniversario del establecimiento de la relación estratégica China-ANSEA. Los lazos entre China y los países de la ANSEA atraviesan en la actualidad un periodo muy significativo. China ha puesto en marcha una serie de iniciativas de cooperación cubriendo áreas como las relaciones económicas, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el turismo y la lucha contra la corrupción. Este encuentro se centrará en el desarrollo y la cooperación, en la promoción económicas de desarrollo social y de seguridad no tradicional y en enviar una señal positiva. El premier chino Li Keqiang visitará Filipinas después del encuentro y será el primer alto funcionario chino que acuda al país desde 2007. Li Keqiang se reunirá con otros funcionarios y firmará varios documentos sobre distintas áreas. La visita tendrá un impacto significativo tanto para China como para Filipinas.